Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy acá en Chico de la Chico Vamos a filmar un juego llamado Last Days of Survival Si no me equivoco, esto me lo pidió mucho Cevita Pastene y Lauter Slay O Lauter Slay y Cevita Pastene Me pidieron que por favor lo hiciera y bueno, acá estoy haciéndolo así que... Nada, vamos a ver si pasa Pero no me cambió el nombre, le pedí que por favor lo pusiera ahí Y le puse a aceptar, aceptar, ahí me la veo Entonces esto probablemente se va a ver con un poco de fase tal vez O tal vez puede ser, no tengo idea Es un juego bastante pesado en temas de juego Está bastante genial la gráfica que tiene Vamos a ver qué onda Estaba muy ocupado, muy cansado a la verdad chicos Por eso es que hay veces que no intento hacerlo mejor Y eso es lo que quiero que lo sepan, intento hacerlo mejor Ahora, la calidad de juego no se ve tan bien en la pantalla O no se refleja bien, pero realmente tiene mejor calidad cuando lo ves hasta acá Por lo que entiendo es un survival, o sea un juego de sobrevivencia Así que supongo que habrá que recoger Hay animales, ok Y acá me dice que es un piropito, piedra, una lanza, ok O sea ¿Por qué haría una lanza? Ay te venden cosas, ok Que hijos de perra Bueno, habría que probar el juego antes de hacer nada Otra cosa que les quiero comentar es que Voy a empezar a firmar la saga completa de Assassin's Creed La verdad me compré la saga completa Menos el último obviamente Porque primero tengo que partir por la saga completa Y... Así que me gustaría firmarla entera Yo sé que... Tal vez no sea lo más interesante del universo Pero... Creo que es un juego que vale la pena revisar Ehm... Ah... Está pegándolo Creo que es un juego que vale la pena revisar Se ve bastante bien este juego, ¿eh? Aquí estamos con cosas No sé nada más Para hacer un juego celular Está bastante bien Y las fieras las necesito si o si Ah, y acá había cosas dentro del baúl este Ah, ok Había objetos básicos Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo la arma, ¿no? O sea, ya había un arma Bueno, yo creo que un arma, da lo mismo No hay nada más No hay nada más No hay nada más Entonces ya saben, revisen eso por si acaso Porque yo no lo había revisado y... Y... Ah, ponte ahora acá Pero me dicen que no Me dicen que lo revisen O sea que... Se mía Entonces... No vamos a ver qué puedo hacer Es mi primera vez que juego Así que no... No sabría a ver qué anda y tenemos claramente como herramienta nuestra y arriba está nuestra vida yo supongo, pero en el mapa se ven varias cosas ¿viene alguien? si, viene alguien acá te siguen ofreciendo lo mejor mascotas, que caro 99, oh, que caro no que caro, es demasiado caro, en serio me parece caro, ahora yo creo que ya puedo crear una pica y esta va a decir ya pude crear ambas cosas, no tengo espacio porque no tengo una mochila supongo que voy a usar la pica y vamos a ver que me pillen me pongo una mochila ya, osea, hay muchas cosas pero, caja de ropa si viene nivel 2 acá hay una mochila cuerda, ya tengo tengo todo Sarnia es nivel 2 y el nivel 2 nivel 1 ah, estoy casi a punto de subir el nivel ok ah, mi inventario está lleno ok, voy a tener que matar supongo que algo ah, miren, y los Sarnia tienen costos esto no lo voy a revisar ahora esto no lo voy a revisar ahora pareciera que no todos y por recoger productos, osea, coquitas se dan ok, acá hay un tiro vamos a abrirlo esta mierda y cambio de arma ahora, la jugabilidad es bastante fácil, en serio ya, entonces estoy nivel 2 ahora se me abrieron más objetos y que voy a aprender esto y voy a crear una mochila y ahora tengo más ranuras dentro de lo que podría crear aquí que es esto, manco que pillas se puede que es tipo de ducha ya, osea, igual es importante ir subiendo de nivel aquí es importante ahora, acá hay mucho material genial ah, genial no necesito estar intercambiando cada rato simplemente me acerca al objeto que quiero partir oye, tiene buenos gráficos esto, eh bastante bien es hierro bastante bien, eh en serio supongo que se juega en línea con con más jugadores así que me tengo quiero, quiero, quiero recordar así y empezar de cero, chicos ahora van a ser muchos videos la verdad pero bueno vale la pena 3 de caliza mmm y este va a ser el primer episodio de este del last days of survival esperemos que les gusten y lo disfruten y en base a eso vamos a ver si es que sigo con la serie o no y fíjense que acá ya solamente da ganas de frente pero es negro es bastante genial bastante fácil, eh o sea, el hecho de me gusta la forma lo sencillo que es manejarte dentro del juego no lo han hecho complicado ahora obviamente tiene sus retos y sus cosas como cualquier juego y uno no sabe todavía qué te esperas o qué hay dentro del juego entonces o sea aquí ya puedo crear una caja pequeña y guardar cosas ahora no sé no me acuerdo que salía acá ese día no sé si no 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 hay un avión estrellado cerca es difícil que haya sobrevivida pero podría tener algo útil ok ow ok esto es un mapa global yo soy aquí y no puedo creuar no base de cancer base de día a mí, ok, o sea es multijugador, si me entiendes, ahora, correr, ah, ok, ya, ok, me piden monedas para llegar allá y la verdad que estoy todavía muy básico en lo que tengo, oh, ok, me piden, ah no, me piden energía, tal vez me convenga correr hasta acá, ah, yo estoy ahí, este es mi base, si, no, si es mi base, me he enterado, dice que podrían tener cosas útiles dentro, veamos que hay, no sé, tal vez hay cosas útiles, no tengo idea, pero voy a partir construyendo en mi base, sí, 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 sí Ahora el tema es que qué hago, qué hago, algo tengo que votar, o sea, semillas, ¿no? Yo creo que, tal vez, a ver, esta de aquí Si me voy a ir al personaje en sí Pero ya puedo usar eso y puedo recoger esta carta Ahora tengo la maleta llena, o sea, la mochila llena, pero si hay cosas más útiles, porque claramente lo otro es más fácil de sacar Ok, fíjense cómo está, oh, qué genial Ah no, qué equipaje Voy a dejar eso ahí mientras tanto, porque voy a... ah, verdad, se me olvidaba Ahí, oh, mierda, me está peleando Bueno, ya soy un poco más fuerte, así que puedo Fijémonos que esto está a punto de romperse, así que podríamos botarlo si quisiéramos Y utilizas energía, que eso es algo que es curioso, entonces por lo menos esto no me interesa Prefiero mil veces revisar, sacar cosas más útiles de las que no tengo, ¿no? Ahora, el tema es que ir y volver, yo también lo voy a dejar ahí Ir y volver me va a costar demasiado, demasiada energía Me está pegando alguien Ay, también tiene algo Ya, voy a tener que dejar mis herramientas a la mierda con eso, porque no me cabe nada ¿Y qué hago? Dejar la piedra y toda esa mierda, porque necesito espacio para guardar cosas, no tengo espacio Bueno, las botas no las necesito, acuérdense que ya tengo una No, las acabo de recoger Igual me arme bastante bien, no me gusta nada Ahora, ¿de qué necesito un celular? Esta es la pregunta Es una tarjeta Es una tarjeta Es una tarjeta Es una tarjeta Tengo que ordenarme un poco aquí Todo recoger Y me queda solamente un bolso aquí Y ese va a ser Mi bolso Voy a volver Y ya va a ser lo último que voy a hacer La verdad, ¿por qué? Un reloj ¿Qué hago? Un pedazo de carne No, no O las cherry Ya, entonces ya Prácticamente recogí todo lo que había acá Así que chicos Yo creo que eso va a ser por el episodio de hoy Si Mochila y tal Machete Me quiero ir, ¿cómo me voy? Toca para chatear, me dicen No, yo no quiero chatear ninguno Nada Le dejé algunas cosas que no me interesaban La verdad Pero No puedo oírme Ah, ahí sí Así que nada Eso va a ser por el día Ya saben, suscríbanse, les deje like, comenté, más contenido, comparte el canal Y lo veo en el curso de diseño